Gracias, Fulvio. Gracias por las informaciones del tiempo. Miren, decía mi abuela, yo siempre tengo que recordar a mi abuela porque me enseñó a vivir a través de refranes. Era una mujer muy inteligente. Ella decía que ahora se dice que cuando no es Juan, es Juana. Ahora se dice mucha gente que era Momuchi parió la abuela. O sea que se nos ha complicado tanto la cosa que hasta la abuela parió. Eso mismo está pasando con nosotros en este país. Además del coronavirus tenemos el Clarence. Usted se imagina lo que es eso, que está matando gente, que prácticamente está compitiendo con el coronavirus en términos de la cantidad de víctimas. Entonces uno no entiende. Miren, según la nota que me pasa aquí producción, oiga lo que dice esto. Otros seis hombres murieron debido a una intoxicación alcohólica por la ingesta de Clarence informó este jueves la Policía Nacional, que dijo que las defunciones se produjeron en distintos puntos de la provincia de Santo Domingo. Con los nuevos casos, la suma de muertos por la causa se eleva a 115, de acuerdo a datos oficiales. Eso nunca se había visto. Pero por favor. Esta semana han impuesto dos meses de prisión a mujeres acusadas de tener una fábrica de Clarence, además del apresamiento de cuatro haitianos por fabricar y comercializar Clarence en Santiago. El Ministerio de Salud Pública ha advertido a la población sobre el peligro de consumir bebidas alcohólicas como el Clarence, cuya fabricación no cumple los requisitos y normas de control sanitario. A pesar de ello, las víctimas fatales continúan en aumento. ¿Consideran usted o ustedes estas desalentadoras realidades, o que esta desalentadora realidad es una evidencia de la ignorancia de las personas o coinciden con un sector que asegura que estas informaciones no son más que un intento de distraer atención del tema principal, el COVID-19 y sus aplicaciones? Bueno, yo tengo una pregunta. Yo tengo una pregunta que debiéramos desentrañar aquí. Aquí nunca ha dejado de beberse Clarence. De hecho, aquí se bebe Clarence y Triculí. Y se bebe en la frontera mucho. Y hasta ahora, tú puedes encontrar una o dos intoxicaciones, porque es una bebida muy fuerte. Yo recuerdo que una vez estuve en la frontera y cruzamos Haití, una vez que tenía unos asuntos por Jiménez, y cruzamos Haití, fuimos a un mercado, y eso se vende en una barrica de 55 galones. Había una vieja gorda, morena ella, con mucho pecho, ¿verdad? Y usted veía a esta señora que se metía medio cuerpo dentro de la barrica a sacar una latica de salsa victorina, que era la medida que ella tenía para venderte, eso es una botella, para venderte el producto. Pero yo lo traje aquí, e incluso lo probé, y no es fuerte, es una bebida fuerte, pero bueno, no me mató ni mató a nadie. Yo recuerdo que cuando la crisis eléctrica, se me acabó el gallo, se encleren, da una luz azulita bastante bonita. Mira, precisamente... Pero déjame concluir, Fulvio, mi pregunta, mi preocupación va por lo siguiente, siempre se ha tomado, Claren, en una cantidad, digamos, mínima, pero se ha tomado, y eso no pasa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Lo están haciendo mal? ¿No lo están dejando añejar lo suficiente para que no sea...? ¿Qué está pasando? Mira, el negocio ha prosperado bastante. Hay muchas personas que se han involucrado en la producción de Claren, y en la mayoría de los pueblos hay una que otra fábrica y varias fábricas. Por ejemplo, hay provincias que son famosas en la producción de Claren, la del sur, y aquí cerquita de nosotros también tenemos provincias que tienen varias fábricas, o tenían, no sé si la tienen todavía. Y esta proliferación hace que no tomen algunas medidas. También el uso de la bebida falsificada con etiquetas como si fueran originales, en envases como si fueran originales. Yo he tenido testimonios de personas que van a sitios, inclusive exclusivos, a discotecas, que prácticamente se han intoxicado por la bebida que han ingerido. Y se debe a eso. ¿Qué sucede? El Claren, si no está bien destilado, contiene metanol. La lucecita azul que tú viste, Amado, no es lo mismo metanol que alcohol. Entonces hay que destilarlo bien para reducir el grado de metanol. Si el grado de metanol está en un 50%, es letal, letal. El que ingiere eso se muere. Aquel que ingiere un trago, pues se siente mal, le da problemas serios, estomacales, se siente descaído, tiene malestares, que lo visualiza, pero el que se bebe, se pasa un poquito de trago, es seguro que va a morir. No sé por qué esta situación está en una tasa tan alta de muerte en los últimos tiempos. Si siempre ha habido, Claren, la misma pregunta tuya, pero si no está bien destilado y hay grado de más de 50% de metanol, es totalmente letal, le va a causar la muerte, porque nosotros no somos un motor de carro. para poder ingerir eso. Eso usted se lo echa a cualquier vehículo y va y viene. Sí, 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 va y viene y puede hacer su diligencia. Entonces, hay un problema serio. Cuando alguien en una fábrica de Claren o de Triculí es atrapado, este asunto tiene que verse con más drasticidad. Yo diría, porque pone en riesgo en vidas humanas. Entonces, la ley no sé hasta dónde llega con estos fabricantes de bebidas alcohólicas, porque veo que son muy suaves y muchas veces no investigan hasta la profundidad y se quedan que encontraron el lugar, encontraron la barrica y la cosa y agarran dos o tres que estaban barriendo y todo se queda. Y como que depende mucho de alguien grande o alguien o muchos que son grandes y no le llegan hasta allá. No sé qué es lo que está pasando. Lo que pasa es que aquí entra un tema de falsificación, por un lado, que siempre son sanciones leves. El tema de la fabricación ilegal de bebidas, que es un tema más económico que otras cosas. y también las sanciones son leves. Porque el Código Penal nuestro no tiene un delito genérico que se llama puesta en riesgo, que sí lo tiene el proyecto del Código Penal que aprobaron, se declaró inconstitucional, volvió a la Cámara y todavía sigue siendo un proyecto hace veinte y pico de años. Una cosa de locura en este país. Si existiera esa disposición de puesta en riesgo... Amado, y lo peor... Amado, ¿me escuchas? Sí, sí, te oigo. Y lo peor de todo es el por qué está paralizado ese proyecto. Bueno, para que lo sepan. Entonces... Sí, sí, sí. Si, por ejemplo, si, por ejemplo, tuviéramos esa disposición de puesta en riesgo, entonces tuviéramos hablando de casi genocidio por la cantidad de gente que ha muerto por esa razón. Y el genocidio se castiga en ese código con cuarenta años de prisión. Vamos a ver, Francis, qué es tu opinión tú tienes con relación al tema. Es pintoresco. Toda la realidad que vive el país y si notamos que tuvimos episodios como el de Puerto Plata de los aviesos jóvenes o personas que se resisten a cumplir con lo que es el toque de queda y que a diario aparecen videos de cómo la policía atrae ello adelante, de cómo se aglomeran en frente de sus casas, haciendo cualquier tipo de locura y ser vistos en la opinión pública, eso es parte de esa ignorancia atrevida que hablábamos y de y de todo lo que se le agrega por los dominicanos a la forma de vida o la forma que asumimos la cuarentena. pero ciertamente que llama poderosamente la atención el hecho de que haya un una especie de incremento casi competitivo en números de muertos del COVID y el cleren. a mí realmente me llama la atención y que está pasando una bebida que a todas luces ha puesto en condiciones de que el pueblo sepa de que su elaboración y el consumo en su estado primitivo vamos a decir así ¿verdad Fulves? en su estado primitivo porque no llega a tener la industrialización ni el tratamiento que requiere para poder ser ingerida y que y que ha sido una bebida que creo que yo tuve una botella de cleren alguien me regaló pero ya industrializada con su etiqueta y todo no recuerdo su sabor porque no la creo que está o debe andar por ahí la voy a tratar de encontrar pero me da me llama suspicacia y tiene algo que ver y podría convertirse en algo de lo que han dicho algunos de que procuran desviarnos la atención con esto yo creo en parte que no porque la realidad del COVID es el COVID y lo que estamos padeciendo es decir que no podemos llamarnos a engaño ahora que se agregue estúpidamente por el pueblo por can el de el cleren y que haya ciento y pico de muertes a la hora a esta fecha para mí es preocupante y las autoridades las autoridades deben de emplearse a fondo para seguir insistiendo y controlando esos sectores donde se ha identificado el consumo para ver si se levita a estos carajo a la vela porque son estúpidos porque si algo está matando yo no lo consumo de hecho por eso estamos en cuarentena y lo hemos aceptado porque eso está matando bueno y es ya adelante bueno realmente que esto es una situación que uno que no tiene ni pie ni cabeza porque sabiendo usted sí claro sabiendo la población que se le ha hecho el llamado en varias ocasiones no solamente ahora sino que anteriormente haya pasado con esto de claren sin embargo se sigue se sigue vendiendo este producto falsificado este producto tóxico este producto que prácticamente es un bueno prácticamente no es un atentado contra la vida pero entiendo que las autoridades no se le haría tan difícil hacer una investigación y dar con las personas que están fabricando esto porque es sencillo dónde compraron dónde fue que se consumió ese producto quién lo vendió y a partir de ahí comenzar a hacer esa investigación hasta dar con las personas responsables de tanto de la venta como de la producción de de este producto que está matando muchísima gente así como decía amado caramba sería una es una vergüenza que esto esté compitiendo con con el coronavirus que cuánta gente van la última vez que yo viví ya iban alrededor de 47 personas fallecidas por esto incluyendo tengo la información ayer un niño de 10 años un niño de 10 115 115 115 fíjense que yo no le estaba dando seguimiento a ese tema al día de hoy 115 gente fallecida eso debe ser una vergüenza no solamente para las autoridades sino también para el pueblo dominicano te están diciendo que no consuma eso y aún así lo sigues haciendo incluyendo incluyendo la información de un niño de 10 años cómo es posible que un niño de 10 años esté consumiendo ese producto yo creo que ha habido quizás por la situación del coronavirus falta de investigación entiendo que tiene que haber equipo investigando esto porque no creo que en la República Dominicana hayan 100 puntos de fabricación de este producto qué fácil sería identificarlo a través de quién lo está vendiendo eso supongo que lo consumen en los colmados pues entonces en el colmado alguien le vende al colmadero entonces ese que le vende al colmado y le compra al productor o a un intermediario es tan difícil hacer una investigación y dar con estas personas pero una vez que se llegue a los culpables que se le someta a la justicia y que no pase aquí como pasó con un dirigente del partido reformista de San Pedro de Macorís que todo el mundo lo recuerda por haber sido apresado sometido a la justicia por falsificación de medicamento señor falsificación de medicamento eso es grave eso es grave y qué pasó un bulto le dieron tres vueltas y el tipo está suelto porque esa es la República Dominicana lamentablemente bien Carolina bien gracias amado mira el nivel de letalidad de esto es muy importante y creo que los ciudadanos generalmente siempre es como en esa zona del país donde vemos que pasan estas condiciones de hecho se sumó Santiago pero hemos visto mucho que en la parte sur me parece que es donde se ha consumido y donde en otras ocasiones hemos visto casos de esta índole y hacer la comparativa con el COVID o sea por la cantidad de muertos tan rápido ciertamente son cosas totalmente distintas pero esto es impactante y creo que como bien decía uno de ustedes hay que buscar la forma de que haya sanciones más contundentes con estos ciudadanos esto es un crimen señores no es solo una falsificación o un asunto económico de que no se compren otras bebidas y demás estamos hablando de que se está muriendo una cantidad de gente importantísima por algo que ni se trata siquiera de salud estamos hablando de la ingesta de alcohol mal elaborado mal producido y que gente que lo fabrica que lo distribuye no les importa la vida de esos ciudadanos o sea una persona que se pone a vender por ejemplo que yo le venda este vaso lleno de alcohol de un cleren a otro sabiendo como se supone que deben de saber el daño que hace y que mata y que está viendo que está matando gente pues que lo hagan ahí hay un crimen hay un crimen claramente y esto debe de ser de alguna forma que se erradique en nuestro país no es la primera vez siempre se da esa situación de que mueren ciudadanos por la ingesta del cleren ahora bien hay otro aspecto usted tiene que cuidarse usted tiene que saber usted tiene que saber que hay algo que está matando que te puede causar situaciones muy graves de salud como decía un ciudadano que él pensaba que no iba a quedar vivo entonces hay que tener mucho cuidado con esto pero lo que yo pienso es 115 muertos y dónde están los responsables dónde están por qué esa apatía a no investigar profundamente aquí se sabe que hay bandas bien organizadas claro mira gente que se lucra de esa situación a ti gente que se lucra mira hermano aquí encuentro yo la explicación que da un gastroenterólogo de qué sucede cuando se ingiere el cleren que al usar el alcohol nuevo mitílico que es muy es fatal para la vida como decía es metano como decía es metanol 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 perdón es este componente es soluble al agua y una vez entra al cuerpo el hígado produce una oxidación se produce una oxidación en el hígado esta oxidación se va hacia los órganos que tienen más agua en el cuerpo el cuerpo tiene 80% a 90% de agua y se va a los riñones al cerebro y al globo ocular ya el médico puede decir que te destruye te destruye eso es así te debarata es un humo es un humo pernicioso porque hay humo chulo como dicen amigos pero no es un humo pernicioso un humo fatídico porque incluso desprestigia a quien a quien muere de eso de Claren bueno lo primero y a la vez destruido por dentro como es posible que la gente no lo no lo perciba me recuerda el Claren y lo que estamos hablando a una novela hace muchos años leí de Julio González Herrera Trementina Claren y Bongó que era una alegoría a la satrapía de Trujillo eran 29 pasajes la idea era que había 29 locos presos en el manicomio y ellos hacían historias y esas historias eran críticas a las acciones del Trujillo interesante la obra una sátira exactamente era una era una sátira pero bueno yo pienso que la alarma tiene que 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 desatarse producto de que son muchos los muertos que van por el asunto del del Claren no se puede dejar no se puede dejar al azar no se puede dejar dejar pasar por el hecho de que estamos tratando el tema del coronavirus estamos hablando de 115 dominicanos que han muerto producto de su estupidez de un de un de eso no hay duda pero también del del tema de que alguien le está sirviendo ese ese alcohol con la finalidad de lucrarse y eso necesariamente hay que pararlo en una nación que se respete ya eso debió haberse investigado a fondo y debió haber culpable y debió haber parado cuando iban por treinta y pico veinte y pico debió haber parado pero mira dónde hemos alcanzado 115 muertos como diría un amigo mío que no es paje coco oye tú sabes que como tú dices no es paje coco el mismo el mismo ministro de de salud de salud le llamó poderosamente la atención y él refiere mire que es paradójico en los lugares que se han registrado las muertes de Clarence no hay indicación de que haya infectado de coronavirus cuidado si es que están pensando que con eso se mantienen libres de coronavirus no lo dude no lo dude por el principio recuerden que hubieron muchas especulaciones de que el consumo de alcohol de hecho me parece que la OMS o el ministerio de salud de nuestro país lo desmitió desvinculó totalmente el asunto de la ingesta de alcohol que tenía que ver o evitaba el contagio del COVID increíble la ignorancia la ignorancia es atrevida cuando no conocemos cuando no vemos información cometemos un sinnúmero de estupideces es la palabra ¿ustedes saben que me tranquiliza un poco lo que pasó en Estados Unidos con el presidente Trump que habló de limpiarse por dentro con detergente y murieron ciento y pico me dijiste tú Carolina por esa razón entonces cuando usted ve yo no entiende la gente cuando usted ve una nación que tiene un sistema educativo mucho más avanzado que el nuestro una nación poderosa una la nación más poderosa del mundo aunque ahí está